Bienvenidos, esto es Bombi Band Club, un programa que te invita a disfrutar los placeres de la vida. Estuvimos en la presentación de Casa Vir, un evento de arquitectura, diseño y decoración que se va a dar en Salta desde el 16 de mayo al 4 de junio. Además, encontramos al loco, batero de los Guaira, mientras lo luqueaban, que nos contó de todo un poco. Esto es Bombi Band Club. Se viene a Salta un tremendo evento de diseño, arquitectura y paisajismo. Estuvimos en la presentación. Hablamos de Casa Dir, una iniciativa que busca unión y trabajo para los que forman parte de esta industria. Llegamos a la primera muestra de arte, diseño, arquitectura y decoración del NOA. Estamos hablando de Casa Dir y en esta nota te vamos a contar de qué se trata y quién es para formar parte de ella. La muestra va a ser el 16 de mayo. Hacemos la apertura de Casa Dir. Esto va a ser en el Centro Cultural América. Y termina el 4 de junio. Son casi 20 días donde la gente va a poder visitar la muestra. Obviamente que esto va a tener un costo a la entrada. Lo remarco porque quiero que la gente que vaya sepa que todo el dinero recaudado, de todo lo que sería la entrada íntegra, va para el Grupo Hobby, que es una asociación que se dedica a sacar a los chicos de la calle y incorporarlo de nuevo a la vida cotidiana a través del deporte. Tiene un costado solidario y eso es importante. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es lo más importante de todo esto. Ahora, los arquitectos, los diseñadores, las personas vinculadas a todo este rubro que quieran participar, ¿están a tiempo? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, hoy abrimos las puertas y hoy están abiertas las inscripciones. A partir de hoy tenemos 10 días para que la gente se pueda inscribir porque cerramos el cupo, porque no tenemos muchos espacios. Tenemos 30 espacios y de los cuales tenemos obviamente muchísima gente que quiere estar. Pero sí queríamos hacer esta apertura para que todos tengan la posibilidad de participar. Con respecto a la decoración, ¿algún lugar que hayas entrado en Salta o en alguna otra parte del mundo que te haya impactado desde la decoración? ¿Te acordás o no? Bueno, mira, la verdad que cada lugar tiene sus atractivos. Me gusta muchísimo, cuando salgo del país, regresar a mi país. Creo que es lo más lindo que me pasa. Me gusta muchísimo recorrer el mundo porque hay una forma también de traer ideas diferentes para implementarlas en lo que uno hace, que es el diseño. Pero regresar a mi ciudad, regresar a mi lugar, disfrutar del clima, disfrutar de la gente, de la gente que es tan amable, disfrutar obviamente de toda esta vida que uno tiene, que es tan agradable, creo que es lo más lindo que me pasa. Ahora tengo que hacerte esta pregunta, sí o sí. ¿Uno o dos objetos de decoración que arruinen, que te den, viste, cuando entras a un lugar hay gente que decora o que tiene objetos que vos digas, esto es imperdonable? Bueno, para mí lo imperdonable es que tengas un sillón y le pongas algo de plástico. Echado en el sillón, echado en el sillón, echado en el sillón, echado en el sillón, echado en el sillón. Otra cosa que tampoco me parece el mantel de nylon. No, 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 no. O el gatito que te dice hola. Hola. Casa DIR abre las puertas el 16 de mayo hasta el 6 de junio en el Centro Cultural América, a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ah, pero mirá lo que me trajeron, qué bueno. Mirá, ahí tienen ebes. ¿Esto podríamos decir que es imperdonable? Sí, yo diría que sí. Cerramos divina la nota. Si tenemos cariño, lo guardamos, lo echamos acá. Mirá, cerramos con Lucho, el organizador de Casa DIR y el gatito. Mirá, qué tal. Es uno de los artistas más jugados a la hora de lookearse. Toca en un conjunto folclórico, pero le gusta el rock y le gusta cocinar. Y suele meter luquetes particulares. Y por eso, ¿sabés dónde lo encontramos? Por supuesto, en la peluquería, no en cualquiera, en la de su novia, Florencia Campos. ¿Estamos listos? ¿Vamos a verlo o no? Sí, vamos a verlo. Es batero y además es un gran batidor. Es el más coqueto de los Huayra y pasó por muchísimos looks y se la bancaron. Es músico, autodidacta, rockero y qué más. ¿Y qué más? ¿Qué más? Cocina como los dioses. El Loco Plaza en Bombi Bands. Y lo estamos buscando al Loco, Álvaro Plaza. A ver, vamos a averiguar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Lo viste al Loco, Álvaro Plaza? No. Ni idea, no. Che, me dijeron que venía. Bueno, vamos, seguiremos buscando. Estamos, por supuesto, en la peluquería de Florencia Campos. A ver si lo encontramos. Al Loco de los Huayra. Veo un montón de chicas, pero bueno, a ver, vamos a preguntar. Preguntita, ¿lo viste al Loco, Álvaro Plaza de los Huayra? Alto, batero. Ay, allá está. ¿Está allá? A ver, vamos a buscarlo. Loco Plaza. Ah, bueno, ah, bueno, lo hemos encontrado. Hola. Hola. ¿Vos sos la encargada de esto? Sí. Sí, sí. Loquito. Divino. ¿Qué haces? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien vos. Hermoso, che. No te había reconocido con ese look de nuevo. ¿Qué te están haciendo? ¿Qué te hiciste? Nada, es que esto sucede cuando a un baterista le das tiempo libre, digamos. O sea, hace estas cosas. Evidentemente tenés mucho tiempo de sobra. Varios años. Porque has pasado por muchos cambios de look, ¿o no? Sí, sí. Tuve mis épocas de pelo corto a pelo muy largo, a pelado, a todos los colores. Bueno, ahora este... ¿Pasaste también por las rastas, te acordás? No, no, eran trenzas, trenzas cocidas. No, de todo lo que se podía, me lo hice. ¿Y algo que no te volverías a hacer de todos esos cambios de looks? Una vez me hice unos tomatitos. ¿Qué son unos tomatitos? El pelo, y te lo hacen así, te lo reparan en cuadradito, te lo ponen bien tirante y te hace una pelotita. Pero toda la cabeza, no pude dormir esa noche. ¿Y cómo es tu vínculo con todo lo que tiene que ver con el bon vivín, con el bon viván? De repente, ¿qué te encanta gastarte la plata? ¿En qué decís, no me importa nada y la pongo y me la gasto? ¿Sos pilchero? ¿Sos viajador? Eh, soy bastante raro. Antes no como... Eso ya lo sabemos, loco. No, no, antes como que... La plata me la gastaba en tonteras, digamos, ¿viste? Ahora como que sí es un poco más específico. Antes no me gustaba comprarme ropa. Ahora no es que me encanta, pero ya hay, ¿viste? Ah, mirá, acá un poco más de detalle, digamos. Este... Y la comida, amo la comida. Sí. Se nota. Comer y cocinar, además. Sí, 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 cocinar, me encanta. Me encanta salir a comer y después viajar. Ahora estoy implementando viajar, digamos, por placer, digamos. No, no, viajo mucho. Sí. Este... No voy a decir que son viajes malos, pero es laburo, digamos. Aunque no se crea, señora, señora, es laburo, digamos. Es laburo, viajar. Este... Che, loco, ¿y cómo es esta parte culinaria tuya? A ver, cuando vos disfrutás de hacer una comida, ¿cómo es ese momento? Depende, ¿no? Después de un asado, si comemos a las 10 de la noche, te lo empiezas a hacer a las 6 de la tarde. Hermoso. Sos buen asador. Sos buen asador. Una musiquita, este... Un vino, una cerveza, un fernel, lo que haya, pero lo disfruto mucho. Soy de elegir la... Si voy a cocinar, este... Del producto, que sea bueno, que no sea pedorro. Bien. Y las compras también. Claro, todo, 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 todo. Fuera del escenario, ¿qué te gusta escuchar? ¿Qué te gusta tocar? ¿Qué te gusta disfrutar? Soy rockero. Soy rockero, sí, sí, de chiquito. Este, de chiquito escuchaba, bueno, Soda Stereo, este... Charlie, Virus, Miguel Mateo, por mis hermanos, por mis viejos, Beatles, Rolling, Led Zeppelin, todos los 70, se da a su top, Kiss, Eric Clapton, Miguel, vinilos los tengo ahí, mis viejos los tengo ahí, los tengo amenazados de muerte a mi viejo. Me tiene que dar esos vinilos, pero lo sigo yo. Esos no son de los más grandes. No, 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 es mío, ya lo estaba viendo ahí. Y después ya de grandes, bueno, los Guns, Metallica, Aerosmith, Nirvana, y ya 16, 17 años me gustó el New Metal, que ahí está Korn, una banda que me encanta, la fui a ver, gracias a Dios. ¿Qué no puede faltar aparte de música en tu casa? Buena onda. Siempre hay que tener buena onda. Te puede pasar lo que vos quieras, vos pisas mi casa y tenés que estar bien, digamos, buena onda. Podrías invitarnos para constatar la energía, ¿no? algún día. Dale, 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 cuando vuelva de viaje, te... Pero hacemos una gran, antes, para cerrar el año. Me venís chamellando hace unos 7 años, loco, ¿no? No, 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 yo también. Che, bueno, me está encantado. ¿Qué más le vamos a hacer a este muchacho? Termino el corte y después peinamos un poco. Y después lo pelamos. Y después lo pelamos, será miércoles. ¿Te gustan los fierros? Sí, me encantan, me encantan. ¿Tenés así auto de guau o no? No, auto... Flor, tenemos un auto lindo y otro que está mecánico. Otro que está mecánico. Y ahora me quiere comprar una moto, pero no me deja. No, 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 vamos a dejar de lado las motos, a menos que entre una suficiente de motos. Y ahora, claro, tal cual. Mirá lo que tengo acá, me la acaban de entregar, es la nueva Chevrolet Tracker. Ah, bien, bien. ¿Tenés ganas de dar una vueltita conmigo? Ya, ya, ya. ¿Manejas vos? Manejo yo. Termina en el corte y damos una vuelta. Y aprovechando la nota con el Loco Plaza, hablamos también con Florencia Campos. Y nos contó un poquito acerca de novedades y de tendencias. La tendencia o el boom en este momento son los colores muy jugados, grises, rosados, en cabellos rubios. Y si no tenés el clásico marrón con mechas, degradado sutilmente, algo súper natural. Melenas cortas, ya no muy largo. O sea, con el gris que tengo el pelo ando bien. Perfecto. Habría que darle un poquito más de luz y estamos divinos para esta temporada. Bueno, contanos un poco qué se pueden venir a hacer acá, alguien que venga, qué opciones tiene. Mirá, el salón, gracias a Dios, es bastante completo. Tenemos todo lo que es la parte de cosmetología, manos, pies, tenemos cama solar. Y bueno, en peluquería, todo lo que es peinados, ahora que hay muchos eventos recogidos, colores, nutriciones, bastante completo. Ajá, ¿y de qué forma pueden pedir un turno? ¿Tienen que llegarse acá por teléfono, por mail? Sí, te podés contactarnos por Facebook, Florencia Campos Estilistas, aprovecho de paso para contarles. Es por orden de llegada, directamente pueden venir, el horario es de 9 a 21 horas, horario corrido. Y eso es todo, no se necesitan turnos. Este 22 de abril llega a Salta el festival más esperado de todo el NOA. Vivilo en el centro de convenciones. No te pierdas el Boombox 360, donde estarán Fito Páez, Miranda, Turf, Non Palidece, LB y DJ Meme Bouquet, junto a muchos más. Conseguí tus entradas canjeando 4 tapas de las verdes, de Salta rubia o negra, más 50 pesos en cualquier centro de canje. Para más información ingresa a www.saltaboombox.com.ar Boombox 360, mires, por donde lo mires, no lo vas a poder creer. En el próximo bloque, la segunda parte de la presentación de Casa Adir, en donde empresarios, periodistas, arquitectos y decoradores nos contaron qué está bien y qué cosas arruinan un decorado. No te lo pierdas. Aquí en España, el azafrán de los Farfán, el pimentón del Duero y el jamón es muy majo. ¿Probaste el nuevo jamón cocido, Sofía? No existe otro jamón. Tu jamón ha cambiado mi corazón. Embutidos y fiambres con calidad internacional al precio que estabas esperando. En Sofía se confía. Dice Spa es actitud hacia la belleza. Un lugar donde podés encontrar profesionales altamente capacitados. Depilación, estética facial y corporal. Belleza, peinado y maquillaje. Dice Spa, tecnología en estética. Sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Encontranos en Face, como Dice Spa Salta. Dice Spa, en Adolfo Güemes, 364. Vamos a un corte. Cortá el día. Cortate el pelo. Cortá en Despacio Cristóbal. Peluquería para gente con onda. O'Higgins 337-495-3100. O buscanos en Facebook. Despacio Cristóbal. Chicos, ¿otra vuelta? Dale. ¿Estás listo para ver en 360 grados? Vuelve el festival que todos esperaban. Salta Boombox 360. Preparate porque vas a vivirlo como nunca. 360 grados de shows únicos. Entérate cómo conseguir tus entradas en saltaboombox.com.ar. No te pierdas el festival del año. 22 de abril en el Centro de Convenciones de Salta. Mires por donde lo mires, no lo vas a poder creer. Segundo bloque de Bombi Band Club. Seguimos hablando de arquitectura, diseño y decoración con los que saben. ¿Cuál fue la obra arquitectónica o de diseño que más te impactó que hayas visto? Me gustó mucho en Versalles. El palacio es increíble. La verdad que fue una cosa que más me impactó de las pocas cosas que vi. Me pones en una encrucijada. ¿Podemos hacer un top 5? No sé, 5, 3, 10, 20. Bueno, ahora en el Grand Zero en Nueva York, la iglesia que se inauguró este año es una obra muy impactante. Y quizás también por toda la carga emotiva que tiene. Una vidriera de Valentino en Roma que tenía unos pilotines floreados con unas botas floreadas alucinantes. Y escucha esto, el pilotín costaba 22.000 euros. Y dije, guau, por lo menos la foto en la vidriera de Valentino. En Londres hay un lugar nuevito, se inauguró hace dos años nada más, que se llama The Garden Tower. Y es, viste que en Londres se usa el after hour. 6 de la tarde, todo el mundo sale a laburar, están pituquísimos, generalmente en las veredas tomando una cervecita. Bueno, este The London Garden Tower es un jardín en la parte más alta de un edificio, como te digo, nuevito, donde ves 360 a la redonda Londres, mientras te tomas unos tragos, mientras haces sociales. Y es como si fuera un jardín botánico, pero en medio de una cúpula, allá arriba en las alturas. Para poder subir, tenés que pedir turno por internet. Así que anótalo si estás por viajar a Londres, se llama así The Garden Tower. Y acá en Salta, que hayas visto de diseño, de arquitectura, que digas eso, que bueno que está. La verdad que en este momento se me ocurre algo, me parece que hay buenos hoteles, con buen diseño, que están apareciendo, y hay algunas casas también modernas que están buenísimas, que la verdad que me llamaron mucho la atención. Bueno, es, digamos que tenemos muchos aspectos en Salta, desde la conservación de patrimonio y de pronto también la impronta de poner algo contemporáneo y nuevo en nuestro medio, que por ahí se dificulta. Yo siempre digo que, así como nuestros antepasados nos dejaron un legajo, una historia, es obligación nuestra también contar algo de nuestro tiempo. ¿Qué puedo decir de un lugar preferido y que no sé si está tan diseñado o tanta cosa? Todo bien. Es que creo que es chivo. En la Quebrada de San Lorenzo hay un barcito, que está hecho todo como si fuera de cañas de bambú, y integrado a la naturaleza, que está genial. Entonces, ahí voy a almorzar, a tomar un rico té, cuando en invierno hace mucho frío, aunque sea la Quebrada de San Lorenzo, voy bien abrigadita, y me siento debajo de esas sombrillas al aire libre, con un chocolate caliente, con unos churros, y uno siente que está en medio de una obra, que está diseñada, que está piola, y que sos parte de la naturaleza. ¿Y de tu casa, un lugar mejor decorado? Mi escritorio. ¿Qué tenés, ponele, para que esté bueno y te sentás cómodo viéndolo? Tengo una biblioteca, un buen televisor, un buen equipo de sonido, y un sillón increíble, que con eso me desengancho del mundo. La galería, o sea, el lugar donde tengo las hamacas y la vista. Para mí no hay mejor decoración que la vista. Por lo general, las casas, para mí, tienen que adaptarse al entorno, ¿no? Que vos entres a una casa y lo que te atrape, sea lo que hay afuera, una casa abierta. Para mí, mi galería, mi living, los lugares donde se conectan con el exterior son mis favoritos. El baño, no, pero es que posta, este, ¿por qué canal sale? Por, somos altas. Conta todo, conta todo. Imagínate si salimos para toda Latinoamérica, ponele. No importa, el baño. Con mi marido íbamos a los transitorios, digamos. No. Y le sacábamos fotos a los baños esos alucinantes que están integradas. La habitación con el jacuzzi, con el baño. ¿Te imaginas, no? Con vidrio, sí, con vidrio. Con vidrio, así divino y qué sé yo. Doble ducha. Claro, entonces íbamos, tenemos una ducha grande. Y entonces íbamos y le sacábamos fotos a estos dormitorios integrados con el baño. Hicimos así como una habitación interesante y linda para estar en casa. Creo que la parte que más disfruto es el sillón, donde me siento a intentar no pensar en nada. Porque así como disfruto esta carrera y la profesión y todo lo demás, a veces es muy cansador. Y a veces la cabeza la tengo del tamaño que me pesa, ¿me entiendes? Necesito más equilibrio. Entonces, estar tirado en el sillón viendo Netflix, una serie que me dispare para cualquier lado. O correr, por ejemplo. Por eso te digo, la puerta es importante. Me hacen bien. ¿Qué cosas arruinan un lugar de decoración, ponele? ¿Qué adornos? El enano de jardín, absolutamente. Tiene mala prensa el enano de jardín. Tiene mala prensa, pero yo creo que habría que hacerle una campaña para mejorar la imagen. Se puede. Mirá, Lone, te traje un regalo, un adorno y te da este perro. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponés? ¿La vaca y el perro? ¿Sabés por qué? Porque para mí es una cosa curiosa. A mí no me gustan las decoraciones en donde son una foto de revista. Lo más interesante es cuando vos entrás a una casa y lo que te gusta es que vos decís qué especial, qué distinto. Y es porque está la presencia de quien la vive. Y vos siempre tenés algo particular. Ese perro que te lo regaló tu amiga, que tiene un significado emotivo para vos. ¿Por qué no puede ser el centro de atracción de un punto de tu casa? O sea, que no hay nada que arruine. Para mí no, depende cómo lo pongas, cómo lo estructures, cómo lo intervengas y que te represente. Porque si no, te compras una revista, representas una imagen y te vas a vivir ahí. Entonces, el espíritu de la persona tiene que estar. Quizá es, viste, la cerámica de la abuela, no sé. Pero algo que te represente y que te sientas identificado y haga único tu espacio. Un enanito. Un enano. Los cristos esos de Brasil, viste. ¿Viste? Me fui de tiro de cámara. Viste los cristos esos que los ponen. Acá ponemos enanitos, en Brasil ponen los cristos como... Yo te aparezco... Esto es para el auto. Yo te aparezco con esto y te digo, che, nico, pongamos en el auto. No, esto te ríe en el auto. Esto, un CD, una pana en el, ¿cómo se llama? En el torpedo. Son cosas que sí. Por ejemplo... Se lo dejó el perrito. Son cosas que por ahí pueden... Ojo, depende hacia dónde vas y qué apuntás. De repente hay gente que le gusta esto. Y habrá alguna persona, pareja, amor, amante que quiera compartir eso con vos. Y está bueno. Lo importante es que seas fiel a vos mismo. Me gusta el perrito, me la banco. A mí no me gusta. Ponele esto, te lo regalan. ¿Garpa o no? Para Jiménez me dice que es feo. ¿A vos no te gustó, Jiménez? Pero es ternurita. Es una ternurita. Tiene un sombrerito. La asistente no lo trae. Un chulito. Sí. ¿Me lo puedo quedar? Obvio. Me encantó. Te lo regalamos. Sí, a mí me... Porque vos pensás, ¿sabes para qué son todos estos agujeritos que no te gustaron, Jiménez? Esos de ahí, ¿viste? Ahí pones una velita. Una velita de noche. Entonces vos imaginate. Un ambiente... El baño, las llamas, velitas. Listo, te lo quedas. El mensaje, claro. Ahí está. Te voy a mandar fotos. Dale. El vidro con la llamita encendida. Este... Y una copita de una buena cerveza nuestra. Una rica, espumosa. De esas que son medio cremosas. ¿Viste los gatitos esos... Amarillos? Son chinos, me parece, ¿no? Claro, me dice que atrae el dinero el gatito. Por eso garpa. Sí, sí. Es un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Bueno, entonces terminamos así, Juan. Te regalo, mirá el gatito. Que te atraiga todo el dinero posible. Mil gracias. Es lo que esperaba. Animate al disfrute. Animate a Don Viván. La sugerencia para el día de hoy es de la banda de Fernando Ruiz Díaz, Catupecu Macho. En septiembre nos dieron a conocer el sonido de La Piel del Camino. Así se llama este nuevo tema. Que en enero vimos la luz, una road movie de Javier Vázquez, llena de personajes fantásticos con algunos guiños de videos anteriores. Te invito a que identifiques si encontrás a la bailarina de Villover, por ejemplo, y hay otra mujer de otro video. Una de las bandas con más movimiento y más power de la escena nacional nos invita a meternos en La Piel del Camino. Y encendí el fuego divino, contemplé el puro vacío, continué, continué. Repetí la voz de un sonido, escuché sonar un rugido. Desperté, respiré y viví, fluiré el instinto, ignoré el cartel de desvío y te encontré. Hoy te encontré, nos amé. Y de todo me solté, de todo me solté, de todo respiré, de todo nos amé. Y de todo me solté, de todo respiré, de todo nos amé. Hasta acá llegamos con Bombi Band Club. No te olvides, esto es mucho más que un programa de televisión, es una plataforma digital. Podés seguirnos a través de nuestras redes, fanpage Bombi Band Club e Instagram BB Club. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!